Hola cerquitos, que tal estáis? Nos encontramos en Grothmar para hacer lo más parecido a un puzzle que se encuentra en el campamento de la legión de la llama, saldremos de fortaleza e iremos para allá y una vez que hemos llegado vamos por aquí lo podéis hacer con cualquier personaje yo ya estaba con el char entonces aprovecho importante, os estáis quemando hasta ahí todo correcto, no os podéis curar, que si no, no os da el logro tenéis que ir lo más rápido posible, no como yo que con los char soy más torpe por favor, ya verás, voy a acabar char a la brasa corre, niña, corre que no llegamos ay, ay que me muero no te cures, no te cures, no te cures no te cures, no te cures ahí está y no la ha dado, nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y no te cures y no te cures y no te cures